Bienvenido aquí al Auditorio del Museo del Noreste. Les agradecemos que nos acompañen esta noche. Estoy aquí para presentar al licenciado Rafael Cruz Arbea. Él es egresado de la Licenciatura en Lengua y Literaturas Españolas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Estudió el diplomado en Museonomía por el Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA, y desde el año de 1977 a la fecha se ha desempeñado profesionalmente en el INBA en las siguientes áreas. Como investigador y coordinador editorial en la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Nacional. Como jefe de área en el Departamento de Inventarios de Obra Artística y Culturales. Como investigador en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, donde actualmente tiene el cargo de investigador titular C. También se desempeñó como subdirector de Curaduría y director interino del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble. Como subdirector de la Sala de Arte Públicos. Ha conformado también fondos documentales para el CENIDIAB INBA y ha realizado investigaciones monográficas sobre los artistas mexicanos cuya producción pictórica está considerada como Patrimonio Artístico Nacional por decreto presidencial correspondiente. Como es el caso de José María Velasco, Diego María Rivera, David Alfaro Siqueiros, Frida Calo Calderón y Saturnino Herrán, entre otros. Participó del mismo modo en el equipo de investigación que publicó los catálogos generales de obra de Caballete, obra mural y fotografía personal de Diego Rivera, editados en 1989 por el INBA y la dirección de publicaciones de la SEP CONACULTA. Ha publicado diversos artículos en las diferentes áreas en las que ha colaborado en el INBA, así como ha curado exposiciones en diversos museos del Instituto, tanto en el Distrito Federal como en el Interior de la República. Actualmente también es colaborador del diario virtual Mundo de Hoy, por invitación personal de su director. Demos la bienvenida al licenciado Rafael Cruz Arbea, concia de cuento la vida de José María Velasco. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables, les agradezco la compañía, agradezco al Museo de Historia Mexicana la invitación para poder compartir con ustedes algunas referencias sobre la vida y la producción pictórica de José María Velasco. Como les acaban de leer, la producción pictórica de José María Velasco fue la primera que por decreto presidencial en 1943 se convirtió en patrimonio artístico de la nación. Esto quiere decir que toda la obra realizada por Velasco, por los aportes que hizo tanto a la pintura como a la historia de México, recibió esta distinción. De hecho, cuando ocurre este decreto, todavía no existía el Instituto de las Artes, que se creó en 1947, y a raíz de la creación del INBA es que se reincorpora la obra de José María Velasco al Patrimonio Artístico Nacional. Generalmente a Velasco lo conocemos como el gran paisajista de México, el creador realmente del paisaje mexicano, junto con otros artistas, claro, como Joaquín Clausel, contemporáneo, Eugenio Landecio, que fue su maestro en la academia, y otros que iremos viendo en el camino. Pero a raíz de la investigación documental que yo he realizado sobre su obra, sobre su vida y su obra, me interesa compartir con ustedes ciertos rasgos que no son tan usualmente conocidos, como el hecho de que es el gran paisajista de México. También fue un científico de alto nivel, tuvo reconocimientos nacionales e internacionales por sus aportaciones en estudios de zoología, en estudios de botánica, y yo creo que esto era parte de su formación como pintor. El hecho de componer los grandes paisajes del Valle de México que conocemos implicaba un gran conocimiento de la naturaleza. Vamos a ver ahorita algunos de esos ejemplos del trabajo que hizo, en colaboración con otros científicos mexicanos. Estos trabajos se publicaron en una revista que se llamaba La Naturaleza. En la cronología que ustedes recibieron vienen señalados estos hechos y vienen señalados también las distinciones que recibió por su trabajo artístico, pero también por su trabajo científico. La trayectoria vital de José María Velasco comienza un 6 de julio de 1840, nace en el pueblo de Temazcalcingo, Estado de México, que es un pueblo fronterizo entre el Estado de México y Michoacán. Sus padres fueron, como ustedes pueden verlo en la cronología, María Antonia Gómez Obregón y Felipe Velasco. Este es el acta de bautizo de José María Velasco. Es un documento que se encuentra en la parroquia del pueblo de Temazcalcingo. Y fallece el 26 de agosto de 1912 en la Ciudad de México, concretamente en una casa cercana a la Villa de Guadalupe. En este periodo, entre 1840 y 1912, también es importante señalar los acontecimientos históricos que ocurren en nuestro país. Es un periodo sumamente inestable políticamente. Debemos recordar que, entre otras cosas, durante este periodo México fue sede de un imperio, el Imperio de Maximiliano. Fuimos invadidos por los Estados Unidos hasta la misma capital, llegar por el ejército francés, obviamente. Perdimos la mitad del territorio nacional, con Santana. Me llamó ahorita la atención, cuando entramos por la parte del Museo de Historia Mexicana, que hay unas figuritas de todos los presidentes de México. Y si ustedes fijan, entre el primero, que es Guadalupe Victoria, y a Sandro Maximiliano, es cuando hay más cantidad de presidentes. Ya, posteriormente, ya se establece un poco, se normaliza, digamos, esa situación. Pero esta enorme cantidad de personajes que ocupan la presidencia de México, nos dan referencia de esos altibajos que ocurrieron en ese periodo, y que muchos de esos son los que le tocan vivir a José María Velasco. De 1863 a 1867. Sí es importante señalar esto porque, les digo, fue una época muy inestable políticamente para el país. Yo me atrevo a decir que de milagro sobrevivimos como nación, porque pudimos habernos perdido en todo este hecatombe de acontecimientos. Utilizo esta parábola para decir que o pudimos haber terminado como Mexirico, como Puerto Rico, como una colonia norteamericana, o pudimos haber terminado como una Guyana mexicana, en comparación con la Guyana francesa, que también era una colonia. Bueno, salimos del periodo colonial, de ser parte del Imperio Español, y en ese periodo, entre 1810 y 1910, estuvimos de veras en riesgo de perdernos como nación. Una de las cosas que, curiosamente, paradójicamente, dentro de trombe de acontecimientos políticos ocurre, es que es a través del arte, como se empieza a manejar durante este periodo, una idea de identidad. Esa idea de identidad que se va a dar durante todo ese periodo, de la cual Velasco es uno de sus mayores representantes, va a culminar, va a ser la fuente de la que van a beber los muralistas mexicanos, para crear el primer gran movimiento de arte del siglo XX, que incluso lo van a exportar, obviamente fuera del país, sobre todo Estados Unidos. Pero todo esto viene por todo el trabajo que hicieron artistas como José María Velasco, en este periodo que les comento, fue muy, muy difícil para la historia de México. Velasco, como buena parte de estos artistas excepcionales, desde la época revelan su vena artística. Este es el primer dibujo que se ha catalogado. Tiene 13 años. Y como ustedes pueden ver, ya hay un manejo de la figura, hay un manejo del detalle de manera impresionante, lo cual le va a permitir, a la edad de 15 años, en 1855, entrar como alumnos o prenumerarios, les llamaban, porque eran muy jóvenes, a la Academia de San Carlos. Los propios maestros reconocen en él esa gran capacidad que ya tiene, como dibujante, en este caso, como prospecto del pintor, del gran pintor que sería. Y era costumbre, en la Academia de San Carlos, a los alumnos poner los yesos que se encontraban ahí en la academia, que eran copias de obras clásicas. Esta es una copia de una pintura de Rafael. Aquí lo asombroso, dentro de la fidelidad, es el manejo de los paños, que realmente se debe tener una habilidad especial para poder hacer este tipo de trabajo. Este es un yeso, son castor y polux. Todos estos son trabajos de la academia, en la Academia de San Carlos. Durante los años que él estudia, sobre todo, se hace muy cercano al pintor Eugenio Landese, un pintor italiano que viene a México a dar la cátedra de pintura, pintura de paisaje. Este, y va, a su vez, a tener mucha cercanía con Velasco. Hay una gran afinidad entre ellos, hasta el momento en que Landese tiene que regresar a Italia y fallece por allá. Pero ya desde los años de estudiante, hay una gran maestría en su trabajo. Estos trabajos que él empieza a hacer, ya relacionados con el paisaje, le ganan incluso una beca en la Academia de San Carlos en 1860. Uno de los géneros que personalmente me parece muy interesante al estudiar la trayectoria de los artistas es el autorretrato. Pienso que el autorretrato es una forma de estudio interno que reflejan a través de la expresión del retrato. Y seleccioné una secuencia de autorretratos, los vamos a ir viendo crecer, por así decir, básicamente, pero vamos a ir viendo cómo va mejorando su calidad pictórica conforme va haciendo esos autorretratos. Este es de 1860, 1862. Ya incluso empieza a inclinarse más hacia la pintura, aunque no va a dejar, obviamente, el dibujo. ¿Algo pasó con la tecnología? Gracias. 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 muchas expediciones para descubrir, por así decirlo, entre comillas, zonas con vestigios arqueológicos, y de eso va a ser incluso mucho trabajo para el Museo Nacional. Recibió el nombramiento de dibujante y fotógrafo del Museo Nacional de Historia, obviamente, y todos estos viajes los registra a través de obras como grabados por, en este caso, las Brutas de Cacahuamilpa, el Popocatépetl, son grabados basados en dibujos de Eugenio Landese. El trabajo que él realiza como pintor del Valle de México le significa reconocimientos internacionales al participar representando a nuestro país en exposiciones internacionales, como esta de Filadelfia, en 1876, ahí gana el primer premio, medalla y diploma. La de París, de 1889, recibe, como ustedes pueden ver, la medalla de oro, y recibe también, como reconocimiento por su obra, la condecoración de Caballero de la Legión de Honor, que es esta, y la medalla correspondiente, ahorita la vamos a ver en una foto con sus medallas. Como les mencionaba, las acciones arqueológicas que se hacen en el siglo XIX, él participa como dibujante del Museo Nacional. Esta es la forma en que él registra las pirámides de Teotihuacán, ahora que están tan de moda por el asunto este de luz y sonido. Así es como él ve esta zona que en ese entonces estaba totalmente cubierta. Él les mencionaba que también le llamó muchísimo la atención el estudio de la naturaleza. Él, en 1879, en esta revista de la naturaleza, que era el órgano de difusión de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, él era socio de esa sociedad, publica el estudio del ajolote mexicano. Los científicos europeos pensaban, tenían la idea, de que el ajolote mexicano era una etapa previa a la salamandra. Y Velasco les demuestra que no, que el ajolote es una especie en sí misma. Y hace estudios tan detallados como el sistema nervioso, para demostrar esta circunstancia. Este estudio le valió uno de los premios a su trabajo como científico, porque la naturaleza era una revista que se intercambiaba con Europa. En la naturaleza escribían muchos científicos europeos, pero también era una revista que mandaba aportaciones de científicos mexicanos a Europa, a Estados Unidos. Y les sorprendió, sobre todo a ellos, saber que el autor de este estudio no era enteramente un científico, aunque tenía estudios como científico. Velasco en estos años ya se le reconocía como un paisajista, como el gran pintor del paisaje del Valle de México. Entonces, para ellos era una gran sorpresa que el gran paisajista también tuviera estos conocimientos de botánica y de zoología. Este es su nombramiento, Porfirio Díaz, que ya como presidente de la República, le otorga el nombramiento de primero de dibujante y luego como dibujante fotógrafo del Museo Nacional de Historia y como profesor de pintura de paisaje de la Academia de San Carlos. Como les decía, del trabajo que hace de exploraciones arqueológicas y como parte de su trabajo en el Museo Nacional, él hace muchos estudios de vestigios prehispánicos, incluso se encuentran en el Museo Nacional, este es el sello del museo. Actualmente se encuentran ahora en el Museo de Antropología e Historia, ahí en Chipultepec, es parte del acervo. El original es acuarela, nosotros manejamos mucho archivo blanco y negro. Hace estudios de piezas como esta, que es un cuauchicali, son todas las piezas que van encontrando en las excavaciones, en las exploraciones. Uno de los trabajos por los que es más reconocido es por esta versión que hace de la Cruz de Palenque, en 1885, este también es un trabajo publicado en los anales del Museo de Historia, tiene una difusión internacional y también recibe una condecoración por la fidelidad con la que hace este trabajo. Es el nombramiento como pintor de pintura, pintor de paisaje en la Academia de San Carlos. El estudio de la naturaleza en su totalidad para crear los grandes paisajes que vamos a ver ahorita, le implicaba a Velasco no sólo el estudio de lo que veía a nivel tierra, por así decirlo, sino la parte complementaria, que en este caso son las nubes. Y estos estudios los hacía en GIS, lápiz y GIS. La mayoría de estas obras se encuentran en el Museo Nacional de Arte, en el INBA. Son muy interesantes porque todos estos estudios al reverso tienen anotaciones del tipo de nube que era, o bien en el caso de las anotaciones para el paisaje, todas estas anotaciones van a ser para establecer el manejo de perspectiva, el manejo de distancia y la coloración. Y son, en este caso son dibujos a lápiz de este tamaño, más o menos, con el estudio de nubes, con el estudio de las notas de paisaje, Velasco hacía este tipo de cuadros. Y esto lo que revela es, no sólo, como les decía, un gran conocimiento de la naturaleza, del entorno, de la distribución, sino el manejo de perspectiva. Este es el Valle de México, este es el centro, esta es la villa, el lago de Guadalupe, cuando existía. Está tomado desde el cerro de Atsacualco, que es uno de los cerros que están atrás de la villa. Y eso le permitía tener un dominio visual muy importante, en este caso es el cerro de La Jusco. En otros casos, cuando cambia la diagonal, van a aparecer los volcanes, como vamos a ver ahorita en otro de los paisajes. Hizo estudios también de anatomía para ilustrar un libro en 1886 que se llamó Medicina Doméstica o Tratado Elemental y Práctica del Arte de Curar, que escribió su hermano Antonio Velasco, que era médico. Entonces, con esa capacidad de observación, sobre todo, y con su maestría como dibujante, Velasco hizo todos los estudios anatómicos para ese libro. La referencia está en la cronología que recibieron ustedes. Y afortunadamente, estos libros también los tiene el Instituto Nacional de Bellas Artes. Este es el sello de inventario, aunque ustedes no lo crean. Antes se ponía aquí en el frente. Obviamente es el acucioso estudio de la forma, las anotaciones que seguramente su hermano tenía por escrito y él la refleja en los estudios. Por eso les decía que quería compartir con ustedes algo más de lo que fue el gran paisajista. Velasco fue un científico de renombre internacional y muy poca gente se refiere a eso. De hecho, hay pocos estudios sobre este aspecto de su trabajo. Hizo también estudios para un libro que se llamó La Flora del Valle de México. El libro que comienza en 1868, va a durar como 10 años, es una serie que se publicaba en la naturaleza. Estos también son dibujos que pertenecen a la colección de Limba. El Limba tiene la gran fortuna de tener una colección bastante grande de José María Velasco, un poco más de ciento y tantas obras, porque el gran poeta Carlos Pellicer, cuando fue funcionario, tuvo la gran visión de adquirir todo este lote de obras y a través de un soporte presupuestal del Banco de México en 1947, 48, recién formado Limba, este lote de obras se adquieren de particulares y se donan al Instituto Nacional de Bellas Artes. Durante mucho tiempo fueron parte de la colección del Museo de Arte Moderno. Cuando se crea el Museo Nacional de Arte, pasan allá. Hay una sala especial de José María Velasco, que es impresionante, porque como no cabe toda la colección, obviamente, van rotando. A veces puede uno ver los estudios anatómicos, otras veces puede uno ver los estudios de flora del Valle de México. Ahorita vamos a ver a los troquilidios, o sea, los colitos que también fueron objeto de estudio de Velasco. Entonces, por eso les digo, el Limba tiene esa gran suerte de contar con estas colecciones. Y estos fueron estudios, dibujos, que él hizo para ilustrar esa serie que les comento, que es la flora del Valle de México, que está señalada también en la cronología, y que quedaron reflejados en la revista, así. O sea, en este caso, el estudio anterior que acabamos de ver, está invertido porque a la hora de impresión se voltea. Es esta. Es la Malva Cactasia. Bueno, todos estos son dibujos. El original son dibujos a lápiz y giz. Sí. Les digo nada más que nosotros, por cuestiones de trabajo, manejamos mucho archivo en blanco y negro. Pero ahorita vamos a ver unos que sí traje a color. Esta es una serie, en esta colección de Limba, la de planta, son como, el Limba tiene como 14 dibujos. Este es otro. También es otro tipo de Malva. Todo el detalle que él tiene cuidado de reflejar es porque en la publicación van a quedar así. ¿Qué es esto? Y eso obviamente también le significó reconocimientos y premios por su colaboración con los científicos. Este libro está señalado aquí, era de Antonio Montes de Oca. Rafael Montes de Oca, perdón. Bueno, en este caso le tocan los colibríes o troquilidios, que es el término científico. Bueno, ahorita vamos a ver. Otra de las expediciones importantes que se hacen es a Veracruz. En este caso no son dibujos directos del lugar. Ahí le mandan fotografías. Probablemente no pudo ir en ese momento a esta parte de Sempuala, en Veracruz. Y sobre la fotografía, él hace la versión en dibujo, el Tajín. Les mencionaba que él recibió su nombramiento como dibujante fotógrafo, porque también, entre otras cosas, practicó la fotografía a nivel profesional. Este es un ejemplo de su trabajo fotográfico. Y seguramente, además de las anotaciones para el paisaje, para crear los paisajes, seguramente tomaba fotografías, para después sobre eso ir haciendo los grandes cuadros. Esta fue una serie que también se publicó en la naturaleza, que como les decía, era una revista verdaderamente importante para el estudio de la ciencia en México en el siglo XIX. Velasco fue uno de sus colaboradores, les decía, además de ser socio de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Pero a través del órgano de difusión, que era la naturaleza, él colaboró con este otro científico, con Rafael Montes de Oca, para hacer tanto el estudio de la flora del Valle de México, como en este caso el estudio de los troquilidios, o sea, los colibrias. Que en nuestro país tenemos una gran, gran variedad. Desde los que usualmente conocemos, pequeñitos, hay unos de este tamaño, más o menos. Y eso es lo que él va a reflejar ahí. Sí, miren, los originales eran acuarelas, probablemente se quedaron en los acervos de la revista, yo no los he encontrado físicamente, pero en las anotaciones refieren como dibujos acuarelados de José María Velasco, y eran para ilustrar toda la clasificación que estaba haciendo Rafael Montes de Oca sobre los colibrías. Entonces, hay otro científico que trabajaba en México, era de origen francés, pero vino, se quedó aquí, murió, que trabajó en la zona de Guanajuato, Alfredo Duques, Duye, que él fue el que estableció la clasificación más completa que se conserva hasta la actualidad sobre las serpientes en México, la herpetología. Y Duye, además de científico, tenía muchísima habilidad también como dibujante, como pintor. Las serpientes se encuentran en la Universidad de Guanajuato, de hecho, allí en la universidad hay un pequeño museo con su nombre, Alfredo Duye, donde vienen todas las clasificaciones, los estudios que él hizo, sobre todo de la herpetología. Era muy contemporáneo en su trabajo a Velasco, yo no dudo que se hayan conocido entre ellos, que se hayan carteado, que hayan intercambiado impresiones. Sí, sí, el sistema de reproducción. La revista la tiene, una sección la tiene ahora, la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia. Otra sección la tiene el Instituto de Biología del UNAM. Y otra está en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional en Ciudad Universitaria. Por no sé qué razones, ninguna de las tres instituciones tiene la colección completa. Hay lugares para poder consultar los tomos, pero digo, de todas maneras existen, se pueden consultar. Y es muy interesante, a mí me da mucha emoción cuando yo estuve descubriendo todo esto del trabajo de Santa María Velasco, porque yo tenía mucho la idea de nada más trabajar sobre el paisajista, y oh sorpresa, era el gran científico. Sus trabajos representaban a nuestro país en exposiciones internacionales, como esta también, es la de Chicago. Le significaban premios, reconocimientos, medallas. Era verdaderamente toda una celebridad en su época, y por lo que obviamente no lo conocí físicamente. Pero hace tiempo conocimos a su nieto, que era la calca directa de José María Velasco. Y nos comentaban ellos que Velasco fue una persona muy modesta, muy sincera, muy abierta. O sea, no por tener todos esos reconocimientos, tenía otro tipo de personalidad. Este es el último autorretrato, 1894. Este, yo manejo la idea de que en el autorretrato él se va no solo conociendo, sino que se va expresando también. O sea, va reflejando sus cambios físicos, sus cambios emocionales. Entonces, en este noto un cierto idea de tristeza, porque a pesar de todos esos reconocimientos que tenía, y de esas cosas que ocurren en esta vida, cuando el arquitecto Rivas Mercado ocupa la dirección de la Academia de San Carlos, él le da la idea de que maestros como Velasco eran de la vieja guardia, que ya había que renovar la academia. Y entonces les empiezan a quitar clases. Esto a Velasco lo va a afectar muchísimo al grado de que incluso sufren, le paralizan el cuerpo, la mitad del cuerpo, deja de hacer los grandes paisajes y ya solo se dedica a ver, ahorita vamos a ver, pequeños paisajes en una libreta que seguramente era del museo, por el sello que ahorita vemos, y son hojas de 14 por 9 centímetros. Pero en esas pequeñeces, ahorita vamos a ver el grado de maestría que manejaba él. Ah, les decía que por los paisajes que él presentó en diversas exposiciones en México y en el extranjero, recibió estas condecoraciones, porque eran verdaderos ejemplos de manejo de la naturaleza, de manejo de perspectiva, de detalle, etcétera. No sabíamos, no teníamos muy bien la referencia de que Velasco en su época le pedían coleccionistas que les hiciera el mismo paisaje. Seguramente llegaban con él, le decía, maestro mío, me gustó este paisaje que vi, con no sé quién, hágame un igualito. Entonces, cuando fue la exposición de homenaje hace como 10 años en el MUNAL, se hizo un rastreo bastante interesante, se encontraron en Europa, en museos europeos, Praga, en Chocorlovaquia, en París, versiones de los paisajes que tiene el MUNAL. Y la única diferencia es el tamaño, bueno, el año y el cambio de firma. Unos están firmados del lado izquierdo, otros del lado derecho, otros en medio. Y bueno, son años diferentes. Pero la maestría de este señor era tan impresionante que se aventaba este boleto. Este es uno, dos, tres. Si uno los ve así de manera aislada, gracias, uno podría pensar que es el mismo paisaje. Váganos, ¿eh? Son 1882, 83, 84. Dos están aquí, otro está en Praga. Es el paisaje de México visto desde el Cerro de Santa Isabel, que era el eje de referencia que más le gustaba a Velasco. Esta es la villa, el lago de Guadalupe. Este es el centro de la ciudad, este es Chalco. Y como ya cambió el eje visual, hace rato veíamos la Jusco, ahora son los vulcanes. Está a mayor altura que el paisaje anterior que vimos. Pero si observan con detalle, son calcas, que lo único que cambia es el tamaño. Solo alguien con esa maestría se podía dar el lujo de hacer estas cosas. Pero les decía que a pesar de todo eso, a pesar de que estos paisajes le significaron no solo a Velasco, sino a él en representación de México, los mayores reconocimientos en esas posiciones de Filadelfia, Chicago, París, Roma también fue concursar. Cuando llega arriba al mercado como director de la academia, dice, saben que todos los viejitos ya para afuera. Y dentro de esas cosas que uno dice, la vida tiene justicia divina, arriba al mercado se le voltearon todos los estudiantes cuando él fue director, entre ellos Diego Rivera, sequeiros, fueron los que organizaron la huelga para sacar a Rivas Mercado de la academia, porque decían que Rivas Mercado era un manquilosado y él había corrido a Velasco porque decía que ya era de la vieja huelga. Por eso digo, hay justicia divina en esta vida. En 1905, lo tienen ustedes en la cronología, por encargo del Instituto Geológico, que va a tener su nueva sede, que es ahora el Museo de Geología del UNAM, le encarga a Velasco una serie de estudios del periodo paleozoico, de flora y fauna. Entonces, aquí lo asombroso que les traje estos ejemplos, es que los estudios pequeños son más o menos de este tamaño, que son este. Y el otro, este, mide como 220 de alto, por 80, 90 más o menos, por ahí así. Los pequeños están en el MUNAL, son del INBA. Entonces, hace la versión chiquita, y luego hace la versión granotota, que están en el Museo de Geología del UNAM, ahí en Savera, cuando puedan darse una vuelta por allá. El Museo de Geología está en Santa María la Rivera. Ah, el MUNAL es el Museo Nacional de Arte, que está enfrente del Palacio de Minería, donde queda ahora la estatua de Carlos V, en Tacuba. Ahí está toda la colección de Velasco, de lo que tiene el INBA, y les digo, hay una sala, Cusa María Velasco, donde a veces, dentro de la rotación, hay chance de ver, por ejemplo, esto, que ve uno de los estudios pequeños, y le digo los grandototes, de más de dos metros, están en el Museo de Geología del UNAM. Bueno, obviamente, su fuente fueron estudios publicados en Europa, que él los retrata lo más fiel que puede, no se trata de inventar, sino de basarse en fuentes científicas, él como científico quiera, pero también como paisajista, y hace estas versiones, entre el estudio pequeño, y luego el cuadro granotote. Otra de las menciones, o de las condecoraciones que recibió, fue el orden de Francisco José, en Viena, en reconocimiento, su trabajo como pintor, como paisajista, era caballero de la Legión del Honor, caballero del orden de Francisco José, y bueno, tenía la medalla de oro de París, la medalla de oro de Filadelfia, la medalla de oro de Chicago, no, Chicago fue plata, perdón, y todas las que ganó en la academia siendo estudiante. Ustedes en la cronología van a ver ahí que dice, por tal paisaje recibe el premio de paisaje, de pintura, perdón, de dibujo, gana la medalla de plata, gana la medalla de oro. Eso fue una constante en su trabajo, como, primero como alumno y luego como maestro, en la academia de San Carlos, siempre participaba en las exposiciones y ganaba premios. Aquí lo tienen con sus condecoraciones, ya grande. Comentaba, él fallece en 1912, a los 72 años, hacia 1910 es cuando empieza a tener los problemas con Rivas Mercado, que le empieza a quitar clases, le deja nada más una, tiene este problema Velasco, pierde movilidad de la mitad del cuerpo, y ya solo se dedica a hacer pequeños paisajes. Ah, bueno, aquí están los viejitos, que no le gustaban a Rivas Mercado, Santiago Robul, José Salomé Pina, los alumnos ahí atrás. Este es muy interesante, porque es Jesús F. Contreras, que es un excelente escultor, que hizo el Cuauhtémoc, cuyo complemento eran los cintos verdes, que después los pasaron hasta la salida, en Panchoque. Y entonces, estos maestros eran a los que no querían Rivas Mercado, habría que considerar también que con sus paisajes, perdón, no solo dio a conocer a México, sino que él, a través de los paisajes, representó la modernidad. En este caso, las varias versiones que hace de la cañada del puente de Metlac, que está en Orizaba, el tema central va a ser siempre el ferrocarril. Hace varias versiones, desde este nada más traje una como referencia, pero hace varias versiones, sobre todo cuando el tren va pasando en el puente metálico de Metlac. ¿Y qué es eso lo que estaba reflejando en la modernidad? O sea, México estaba a la altura de ciudades europeas. Curiosamente, cuando Porfirio Díaz es presidente, y estábamos en la estabilidad aparente, él escoge el modelo francés de cultura, es cuando se da un mayor auge en ese sentido, pero habría que pensar también que Velasco, a través de esos paisajes, nos está enseñando la modernidad. Sí, porque la cañada de Metlac está cerca de Orizaba. Siempre estoy así, yo no quise abrumarlos con imágenes de paisajes, porque quería compartir esta otra faceta de Velasco con ustedes, pero sus favoritos, bueno, obviamente eran los volcanes del Valle de México, de esos hace 70, 80 paisajes, variando nada más el eje, a veces desde La Villa, otras veces desde Chapultepec, otras veces desde Olívar de los Padres, va cambiando el eje, Tacubaya, gracias. El otro gran tema en sus paisajes es el pico de Orizaba, y el pico de Orizaba visto desde Atlixco, que son unas pinturas interesantes, porque primero dibuja la pirámide de Atlixco, que tiene la iglesia hasta arriba, y en el fondo pone el pico de Orizaba. Entonces hay un manejo de perspectiva impresionante, son cuadros que uno se queda verdaderamente maravillado y absorto de la precisión que tenía este señor en el manejo del paisaje. Atlixco también tiene una piramidita allí arriba, no, no, no una piramidita, tiene una iglesia, una iglesia, sí, la pirámide de Cholula, sí, perdón, Atlixco, es una iglesia la que está en el cerro principal, y eso lo toma como eje, y atrás el pico de Orizaba, que es impresionante. La verdad. Miren, esas son las tarjetas que les decía, son 14 por 9 centímetros, se alcanza a ver el sello, eran probablemente un cuaderno de notas del Museo Nacional, o algo así, ya no tiene gran movilidad, les digo, pierde la posibilidad de hacer los grandes paisajes, porque de los paisajes que vimos, los más grandes que los tiene el MUNAL son de 1,20 por 1,70, y de repente él se ve por esta situación física reducido a hacer, nada más estas cositas, pero fíjense en el, me interesó mostrarles, aunque se me hagan el trabajo, el trazo, y le digo, son así, 14 por 9, de este tamaño. En uno que es un poquito más grande, son óleos sobre cartón, sobre papel, perdón, sobre papel realmente, hay otros que los hace sobre cartón, pero estos que tienen el sello, ahí está el sello, son este bloco de notas que seguramente tenía, cuando era dibujante en el Museo Nacional. De los últimos que logra hacer, es un poquito un tamaño más grande, 15 por 30, pero maneja esa maestría, es esta, 1911, él fallece en 1912, este es uno de los últimos paisajes, un poquito más grandes, 15 por 30, más o menos esto, por ahí, pero observen ustedes el detalle, y si lo pusiéramos en imagen, con los grandes paisajes, parecería que son del mismo tamaño, pero estamos hablando de tamaños muy, muy diferentes. Esta fue la última obra que pintó, bueno, que dejó inconcluso, obviamente, cuando fallece, es otra de las tarjetitas, afortunadamente también es del Museo Nacional de Arte, lo que les quiero dar como referencia, es que aún en el último momento, él seguía, o sea, fue una pasión que no pudo, que no pudo dejar, que no pudo abandonar, que lo siguió, y que por eso, ahí está, por eso les decía, que en 1943, en el diario oficial, por decreto presidencial, Manuel Ávila Camacho como presidente, establece, convierte la obra de Velasco, en patrimonio artístico de la nación. Esto lo que implica es que los coleccionistas, se les conmina a registrar su obra con el INBA, y el INBA tiene la obligación, ahí sí, obligación de registrar lo que vaya encontrando en José Mario Velasco, con la idea, algún día, de hacer un catálogo general, que nos permita conocer toda esa producción, que por decreto presidencial, es patrimonio de la nación. Se publicó en 1943, el 8 de enero de 1943. Y por eso, de los artistas que yo he tenido el privilegio de estudiar, ha sido José María Velasco, a mí me sigue apasionando conocer su obra, realmente encuentro cada vez más temas, que no conocíamos en el fondo, en la cronología, les anoté la referencia de donde me tomé el atrevimiento de copiarla. Marilena Altamirno Piole, escribió este libro que se llama José María Velasco, Paisajes de Luz, Horizontes de Modernidad. Yo tengo la segunda edición, que es de 2006, 514 páginas, un tabique de este abuelo. Ella es viñeta de Velasco, ella tiene años también estudiando la obra de su bisabuelo, ha tenido la suerte de publicar, tanto cuando fue la exposición en el Monal, ella fue de una de las coordinadoras, y después como resultado de trabajo para la exposición, publicó este libro. La edición anterior creo que es del año 2000, 2002, yo tengo la segunda que es de 2006, cuando tengan oportunidad de encontrarse este libro, yo se los recomiendo ampliamente. El lenguaje es muy sencillo, muy accesible, ella no se mete en rollos eruditos, pero da toda la referencia de lo que hizo su abuelo. Hay más imágenes de las que yo traje, yo por cuestiones de tiempo, de lo que me habían dicho que duraba la charla, hice una selección, pero hay muchísimas más ilustraciones del trabajo arqueológico, del trabajo de la naturaleza, de la flora, de los colibríes, de los estudios anatómicos para el libro de su hermano, y obviamente los paisajes, les digo es un tabicote, pesa como tres kilos, la cosa esa, pero vale la pena, esas pueden complementar esta información. Adicionalmente, cuando ustedes quieran, gusten, les voy a dejar mi correo electrónico, que es el del trabajo, y cuando quieran compartir algún comentario, alguna opinión, si se encuentran una obra de Velasco en el camino, por favor avísenme, para venir a registrarla dondequiera que esté, es Rafa Arbea, o sea, R-A-F-A-R-V chica, E-A-Rafarbea, rafarbea, rafarbea, arroba, yahoo.com.mx, y pues ojalá tengamos oportunidad de compartir algún nuevo dato sobre Velasco. Es impresionante su obra, yo digo que podemos estar varias generaciones de investigadores trabajando en él, y no se nos acaba. Sobre todo este ejemplo que yo les traje de los paisajes que hizo Diversos, son varias series. Del mismo paisaje que hace, porque se lo pedían los coleccionistas, y solo va cambiando el tamaño, firma y el año. Pero ustedes vieron que son así como si fueran calcas uno del otro, pero obviamente son obras originales que le costó su buen trabajo hacer. Y lo que yo no he logrado averiguar es por qué están en Praga, por qué están en Chocolovaquia, bueno, lo de París porque gana el premio, pero por qué en Praga y en Chocolovaquia, todavía no sé, pero algún día lo encontraremos. Si tienen alguna duda, algún comentario. En la villa, hagan de cuenta que esta es la villa, y él vivía en lo que es la Plaza Mariana ahora, en la esquinita. Ahí está todavía la casa, se la están peleando los familiares para orear, lo enterraron en el Panteón de la Villa. Era su lugar favorito, yo creo, de subir a hacer el estudio y tomar las notas para paisaje. Pero yo vivía en la villa. De hecho, era muy guadalupano, digo que no se critica, ni mucho menos. Muy guadalupano, muy, muy guadalupano. En la academia hace unos estudios del Padre Eterno, que son copias de pinturas de Pelegrín Clavé. Hace una, como virgen, pero yo no estoy seguro que sea una virgen, yo más bien creo que es un personaje de la realeza europea, pero le da así ese tratamiento. Pero con tema religioso, el Cristo que vimos. Sí, sí, la perspectiva está manejada muy impresionantemente. Les digo, las copias que hace del Padre Eterno, no, no son gran, no fue su gran tema, el tema religioso. Sí hizo algunos, pero no fue así mucho, a pesar de que era guadalupano, digo, muy honroso, por supuesto. ¿Cuál fue el maestro de ellos? En Italia, porque ven ellos que la cosa se va a poner difícil, a Velasco le toca el inicio, pero ya estaba muy enfermo, yo creo que ya ni salía de su casa, fallece en el 12, y a través de su periplo, que son 32 años, nos dejó un patrimonio impresionante, verdaderamente impresionante. Yo creo que hay que estudiarlo más a fondo, mucho más a fondo. Yo les decía, quise compartir esta cuestión del carácter del trabajo científico, que es poco conocido. Solo lo ha estudiado un investigador que se llama Elias Trabulce, que trabaja en el Estado de México. De hecho, él hizo una versión facsimilar de la flora del Valle de México, es una carpeta, casi de ese tamaño. Hizo una selección de ilustraciones, de las ilustraciones de Velasco. Hizo también lo de los colibríes, también lo publicó de manera facsimilar. Son libros que ahora están agotadísimos. Bueno, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM hizo una publicación en homenaje, hace como 25 años, por ahí así. Es un libro grueso. Participaron muchos investigadores de la UNAM, de otras instituciones también. Ahí se empezó a mencionar lo del trabajo científico de Velasco, pero así como primeros atisbos, como que no había mucho enfoque. Yo pienso que ahí todavía hay muchísimo por investigar. Bueno, y los paisajes, obviamente, que es un tema apasionante por el dominio, el manejo que tenía de la naturaleza. Tuvo, en el libro que les comento de Marilena, vienen varias fotografías. Entonces, aparte de los alumnos que tuvo en San Carlos, sí hubo dos o tres paisajistas que siguieron un poco, Carlos Rivera, Mateo Saldaña. Luego tuvo un grupito de pintoras a nivel particular, ahí en su casa. Viene una foto en el libro de Marilena, de las alumnas de Velasco. Unas sobrinas también fue pintora. Marilena reproduce en el libro varias imágenes de la sobrina. ¿Perdón? ¿Quién? Guadalupe Velasco. Guadalupe, sí. Le digo, en ese libro vienen reproducidas varias imágenes. Pero como que no hubo así, digamos, el gran seguidor en el tema del paisaje. Le digo, Cláusel es contemporáneo a él, pero después de Velasco. Buena pregunta. Bueno, el doctorato. Y hay otro que se me escapa. Pero no hubo así una gran escuela. Sí, él era dibujante del Museo Nacional. Sí. En la época de Díaz propone un plan de reestructuración del Museo Nacional. Yo voy a regresar en junio con ustedes para hablar sobre Diego Rivera. Me llevo como anotación. Les voy a traer imágenes de lo que era el Museo Nacional antes de la reestructuración que propone Porfirio Díaz. Entonces, el Museo Nacional estaba atrás de Catedral. ¿Qué es ahora el Museo de…? No, es otro. Es otro. Perdón. El Museo Nacional de las… El Museo de las Culturas. No, no, de las culturas. Las culturas populares es el de Coyacán. No, el Museo de las Culturas que se trata de Catedral. Y ahí estaba toda la colección arqueológica, ídolos para los altares, como diría Anita Brenner. Allí estaba toda. Y hay fotografías de época que son impresionantes, como apenas podía pasar una persona entre el acuatlicuel y ídolos. Y por eso Porfirio Díaz propone la reestructuración del museo y Velasco ya era dibujante. Entonces, yo creo que era su trabajo hacer las versiones dibujadas para que los investigadores pudieran estudiar. No podían estar manejando las piezas, ¿no? Pero sí, sí tenía esa comisión. Y les digo, no solo dibujante, sino como les mostré, dibujante fotógrafo, además. Porque también fue fotógrafo. Lo conocemos muy poco. Yo nada más traje un ejemplo. Sería cuestión de hacer ese estudio, conocer su labor como fotógrafo, que no la conocemos a fondo. O sea, como que nada más nos dijeron, por ahí también hizo eso. Entonces, hay que seguir esa línea dentro de las muchas que todavía… ¿En fotografía sí, seguramente? Seguramente él manejaba la fotografía, pero curiosamente no hemos encontrado muchas referencias de paisaje. Sí están los estudios, los que vimos y todo eso, pero fotos todavía no. ¿Por qué hay cáncer en fotografía, pero no se encanta. Sí. Algunos sabían, el que maneja mucho el tema es el papá de Frida, Guillermo Calo, que tenía la cámara 8x10. O sea, son placas de este tamaño, placas de cristal. Y esas sí pueden dar la fidelidad más o menos cercana a lo que hacía Velasco. Evidentemente en Velasco hay también mucho trabajo de creación, no es nada más copia fiel, es también dar su parte, su visión como artista. Pero sí hay fotógrafos de época, me acuerdo ahorita de Carlos, que hacían fotografías de paisaje muy, muy interesante. Y apenas se está empezando a recuperar lo que fue el trabajo de Frida aquí en México. Era fotógrafo oficial de Porfirio Díaz, hasta que le quitaron la llama también. Era medio de derecha, conservador. No era muy abierto a las nuevas tendencias políticas. Yo quiero pensar también que ves, por lo que les mencioné al principio, la época que le toca es un periodo político muy inestable. Yo creo que si, por ejemplo, voy a inventar, si uno se hubiera evidenciado como partidario de Juárez, cuando llega Maximiliano, a la calle. Si uno hubiera dicho, yo soy del emperador, y cuando matan a Maximiliano, a la calle. Entonces yo creo que tenían que ser muy cautelosos para conservar las poquísimas fuentes de trabajo que había en ese momento. Él tenía el trabajo en el Museo Nacional, el trabajo en la Academia de San Carlos, su pintura, que la vendía, obviamente. La fotografía, que todavía es algo que tenemos que estudiar, y las clases que daban a nivel particular. Evidentemente no había una gran fuente de trabajo en esa época, entonces yo creo que tenían que ser muy cautelosos para conservar sus posiciones. Pero sí tengo la referencia, Marilena no lo menciona mucho en su libro, por cierto, no sé si por la visión de ser bisnieta, pero en otros escritos ya me he encontrado referencias sobre Velasco, que era muy conservado, bueno, muy de derecha. No de ultraderecha, obviamente, pero sí, muy conservado en sus opiniones, en sus posturas políticas. Yo creo que también es algo que no conocemos todavía en fondo. Habría que estudiar sus cartas, las que tiene la familia, para a través de esas, de vislumbrar qué tendencia política tenía. Pero les digo, en esa época, si no era partidario de un bando, cuando acababa eso, venía la revancha de los otros, ¿no? Sí, sí, pero para él, él decía que estos eran maestros viejos, que había que renovar las enseñanzas. Pero le digo, por eso son cosas que la justicia divina, luego se le vienen los estudiantes en contra hasta que lo sacan, ¿no? Entonces, obligan a renunciar, pero son cosas que ocurren. Bueno, digo. ¿Hay una revista que habla sobre la revista? ¿Sobre la revista? La sociedad, ahora es, bueno, como Sociedad Mexicana de Historia Natural ya no existe, se convirtió en el Instituto de Geografía Estadística, Instituto Nacional de Estadística, Geografía Informática. Ellos son los que tienen el archivo de lo que fue la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Y de la revista no se han hecho reediciones, salvo las que hizo Elías Trabulce como extractos del trabajo de Velasco, de la Flora del Valle de México, de los colibrías. No hay un estudio contemporáneo sobre el valor que tuvo esa revista, que de verdad fue impresionante. En la revista ustedes pueden encontrar artículos en alemán, en inglés, que respetaban el idioma con el que mandaban la colaboración. Y la revista la distribuían a nivel internacional también, pero no he encontrado algún estudio que hable sobre la importancia de esa revista, que debería reedicarse completa, nada más por conocer trabajos como este, ¿no? Y como Velasco, muchísimos científicos que aportaron en ese momento al estudio de la naturaleza, de la historia natural. Pero sí, no hay todavía un estudio actualizado. Claro. Digamos, atención está hecha, que es declarar su obra como patrimonio artístico. Digamos, vamos a pensarlo así. Pero lo que falta, y eso lo pudimos constatar, cuando fue el centenario del natalicio de Diego Rivera, en el Centro de Investigación de Artes Plásticas, donde mi señora y yo trabajamos, publicamos los catálogos generales de obra de caballete, obra mural y fotografía personal de Diego Rivera, en 89. O sea, nos tardamos, el centenario fue en 86, pero nosotros nos tardamos tres años en salir con la publicación de los dos catálogos. Hasta ese momento nosotros, la visión que manejábamos era que estábamos haciendo una especie de corte de caja. Es decir, hasta este momento, esto es lo que hemos encontrado de obra de Diego Rivera. En el catálogo de obra de caballete, quedaron incluidas 2.600 obras. Y sabíamos que todavía no hubiera Estados Unidos, todas las épocas y ciudades en las que vivió Rivera, París, España y Rusia, por nombrar a los cuatro lugares donde pasó mucho tiempo y donde dejó mucha obra. Bueno, entonces decíamos, bueno, hasta aquí hemos encontrado esa cantidad. De 89 a la fecha han surgido más obras que son originales, que no hay duda, que todo eso. Pero no ha habido la oportunidad de hacer una reedición corregida y aumentada de esos catálogos. No ha habido la oportunidad de hacer el catálogo de Velasco o el de Frida o el de Saturnino o el doctorado, de los que son patrimonio. De repente, no sé, sentimos que hay intereses políticos que no dan pauta para esto. Y bueno, la investigación está allí, por eso en la hoja de presentación mencionara que hemos hecho fondos documentales. Estos fondos documentales están a la consulta de todos ustedes, ahí en el Centro Nacional de las Artes, que es donde estamos ahora, los centros de investigación y las escuelas de licenciatura del INBA. Y en el Centro de las Artes hay una Biblioteca de las Artes. Entonces, todos los fondos que nosotros hemos creado, generado durante los años que tenemos trabajando en esto, están en la biblioteca y son de consulta pública. Ustedes pueden pedir copias fotográficas, fotos tácticas de documentos, etcétera, se paga el costo y todo eso. Pero lo ideal sería que una vez terminada la investigación, se pudiera hacer el catálogo general, digamos, no razonado porque el trabajo razonado es mucho más pesado y a veces no da pauta para terminarse. Pero un catálogo general que diga, mira, esto es lo que hizo el artista. ¿Y qué fue una referencia? Entonces, los catálogos, cuando los publicaron, cada uno costaba 60 pesos. Ahorita están súper agotados. A veces con los libreros de viejo, de las calles de Don Celes, ahí en el centro de la ciudad, yo voy a buscar ejemplares que, si llego a encontrar alguno, el último que me iba a vender a un señor, pero me lo ganaron, me pedían ya 800 pesos por el ejemplar, ya 60 pesos que eran. Porque nosotros dijimos, queremos hacer un libro de consulta, no queremos hacer un libro de arte. Cuando estábamos haciendo el proyecto, la que era nuestra jefa de área, nos puso en contacto con diversas editoriales. Veían el trabajo que estábamos haciendo y decían, vamos a hacer un libro, así con las características, ¿no es qué? Estoy hablando de 1988, 89, que va a costar mil pesos. Le decíamos, no, porque eso no lo va a poder comprar un estudiante. Queremos algo más accesible. Fue hasta que el convenio se hizo con la dirección de publicaciones, que entendieron la idea de lo que queríamos y dijeron, ok, entonces vamos a hacer un catálogo de caballeta y otro que sea obra moral y foto personal, porque también queríamos conocer al ser humano, al Diego Rivera, que no conocíamos. Las fotos desde niña, que hay, y él con su hermano gemelo que falleció, hasta que se mueve, y la ceremonia en la rotunda de los hombres ilustres. Toda esa secuencia son como 700 fotografías, y han seguido saliendo, y siguen saliendo. Morales ya no, obviamente, esos sí están contados. Pero obra de caballete, en términos de dibujo, grabado, pintura, todavía es factible encontrar. Pero, ojalá, en uno de estos cambios de timón político, también en lo cultural. Bueno, en uno de esos, quién sabe, si venga con esa idea editorial, y diga, bueno, a ver, vamos a sacar todo lo que esté aquí atorado, ¿no? Bueno, si nos toca. Pero les digo, esto, el trabajo que nosotros hacemos allí en el CENEDIAP, el centro de investigación, cuando lo consideramos terminado, se va a la biblioteca, es consulta pública, abierta. No los piden, bueno, pero les puedo dar mayor referencia, no los piden para publicaciones, por ejemplo, cuando alguien va a hacer una publicación de algún artista y dice, no, y allí tienen un archivito. Nos dan el crédito, nos dan el ejemplar, pero ya no fue la publicación de nuestro trabajo, ya fue para apoyar otro. Eso es bueno que algo va a servir, no es papel, no es como dicen, no es letra muerta, no son papeles muertos, están activos, están en consulta. Entonces, por lo menos allí, cuando gusten, el Centro Nacional de las Artes, la Biblioteca de las Artes, allí pueden consultar. Ahí estamos para servirle, ¿no? Ah, bueno, están ahorita las obras. De nuestro flamante circuito bicentenario, que va a quedar, que no les digo. ¿Tenía una pregunta, señora? Sí, precisamente, pero sobre eso, el contenido de CEDES, el seminario, y va a cumplir por esos temas, que no les va a hacer, o, obviamente, no se propone, no se puede, 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 no se puede. Él propuso, como punto uno, renovación de museos, que ya nos hacía falta, eso sí. Reestructurar, bueno, no reestructurar, sino dar un servicio de investigación de museos. Tenía un programa editorial muy interesante, que no sabemos si con los cambios se vaya a conservar. Y, aparte, los festejos conmemorativos. En el centro de investigación, donde nosotros colaboramos, se va a organizar un coloquio para hacer una especie como de ponencias, de reflexión, sobre lo que es el bicentenario, porque no es nada más la independencia, es la revolución. De hecho, yo presenté una propuesta que está relacionada un poquito con esto que les digo, de que en ese siglo, de milagro somos nación, de milagro. Todavía la última, la última referencia de la que yo he estado checando datos, es con Eisenhower, con el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, le, por escrito, a Manuel Ávila Camacho que le diga cuánto cuesta el ejército mexicano. ¿Cuánto cuesta el ejército mexicano? Porque lo quiere como apoyo para su participación en la Segunda Guerra Mundial. De esta pregunta, que les digo afortunadamente por cuestión histórica, queda en una carta. Ahora, Siqueiros, el gran moralista, hace un cuadro de caballete que se llama La Política del Buen Vecino, y es un cuadro de caballete donde está representado como militar, Eisenhower, con un pago de billetes así, y tiene de rodillas a un indígena, que representa al soldado mexicano con un rifle, así. Y decía Siqueiros, esa es la política del buen vecino. Porque les digo, todavía, fíjense, en la Segunda Guerra Mundial, para ellos siempre ha sido la idea de que somos vendibles, quién sabe ahora más. Pero en diversas épocas se ha quedado registrado el hecho de que pudimos habernos perdido, en verdad. Yo, ustedes disculpen el comentario, lo digo muy en broma, pero yo digo que Santana fue el gran traidor de la historia, porque en vez de vender el río hasta el río Bravo, hubiera vendido hasta Chuchat y se acababan los problemas. Pero bueno, es un chiste local. Pero yo digo, pero ¿por qué no vendió? No, pero es que de veras, analicen lo que ocurre entre 1810 y 1910, y bueno, Santana cuántas veces fue presidente de México. Hace poco estaba escuchando en un programa de radio, sobre historia, que invitan a un investigador, y él mencionaba cuando en una de las presidencias, él está cansado, acaba de pasar no sé qué guerra, gana la presidencia y deja a Gómez Farías al frente, y él se va a descansar. Y lo dice así muy claramente, en sus momentos, ¿saben qué? Estoy cansado, no quiero saber ahorita nada de la presidencia. Ahí está Gómez Farías, pregúntenme, no sé qué. Gómez Farías empieza a hacer desbarajos este medio, porque él era de los liberales, y tiene que revisar Santana, pues decirle, oye, calmado, te dejé al frente, pero no, para qué hagas y deshagas, o sea, ya regresé, ya estoy aquí. Pero nada más, vean ustedes esa situación de cómo es posible, yo por eso digo, pero cómo es posible que pudimos sobrevivir por esto. Porque el artista mexicano, todos ellos, bozada, manilla, quienes ustedes quieran, estaban manejando una idea de identidad, de nacionalismo, exacto. Y les digo, esto es lo que van a beber los muralistas, y por eso va el movimiento muralista a tener esa fuerza, porque van a rescatar todo lo que ellos manejaban de manera, digamos, esporádica, o que no había así un sentido de grupo, como los muralistas, como fueron ellos, y es el redescubrimiento de México, pero ya con esa idea de, ahora sí, somos la nación y podemos aportar un movimiento pictórico, que fue el muralismo. Pero en junio, ya que hablaremos de Rivera, platicaremos sobre el muralismo y sus aportaciones. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Lo dejamos para junio? Muchas gracias. 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 ¡Gracias!